Ok, este, bueno, digamos ya los últimos cinco minutos. Estábamos en la pizarra, ¿verdad? Pero no sé si se va a... Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Hay una cosa bien importante que necesito explicar. Bueno, dijimos que el primer tipo de campaña era campaña de conocimiento o reconocimiento, digamos así, reconocimiento de marca. El segundo tipo de campaña era, este, consideración, es decir, consideración, es decir, que está considerando comprar producto o servicio. Y la tercera es de conversión. La tercera es de conversión. Es decir, la gente que ya empieza a decidir, a decidir, ya decidieron comprar producto, hicieron la compra o hicieron la descarga del, del, de cómo se llama, del lead magnet, del freebie, etcétera. Le dieron like, subieron la información a internet, le hablaron a su messenger, hicieron la compra en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el e-commerce, etcétera. Ahora bien, cuando se tiene suficiente presupuesto, se puede hacer este tipo de estrategia, es decir, lanzo mi primera campaña, o sea, se hace en simultáneo, pero esto como retargeting, no como campaña principal, sino que la campaña principal es esta. Aquí es donde se apunta la mayor cantidad de, de presupuesto. Y luego se puede hacer un retargeting para llegar a la conversión. Se puede hacer un retargeting para eso. Pero la mayor cantidad de presupuesto es este de acá. Ahora bien, esto, esto, hay un dicho en ventas que dice, dependiendo el sapo, la pedrada. ¿Qué significa eso? Bueno. Significa que dependiendo del tipo de producto, dependiendo del mercado, así va a ser la estrategia que yo tengo que utilizar. Porque no todas las estrategias funcionan para los mismos tipos de productos, ni más para los mismos tipos de mercado. ¿Sí? No todas funcionan para eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Bueno, la única manera sabiendo es probando. Así de sencillo, probando. Por eso es que se hacen las micropruebas. Les decía yo, dos dólares, un dólar. ¿Sí? Tres dólares. Así yo comienzo a probar, comienzo a testear. Comienzo a testear una cosa, testeo lo otro, y así voy, hasta que le pego al blanco. Una vez que le pego, le subo el presupuesto. ¿Ok? Por eso son los test, los microtest. ¿Ok? Que como les decía, pues es un error que muchos cometen. Que de un solo le meten el presupuesto y no. Ahí están perdiendo plata. Es así el asunto. Entonces, esto es lo que se debería, digámoslo así, de hacer. Ahora bien, hay campañas que nos saltamos esto, esto de acá, y de un solo nos vamos acá, a la conversión. Y esta parte les quería explicar cómo es que funciona. Resulta que Facebook ya sabe cuáles son aquellas perfiles que están listos para comprar mi tipo de producto, aunque yo no haya hecho reconocimiento de marca, ni consideración de marca. O sea, esto sería lo ideal, hacerlo así. Pero si no hay tanto presupuesto para hacer esto, entonces hacemos una campaña solo de conversiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que Facebook ya sabe qué perfiles son los que ya pasaron por estas dos etapas anteriores. Obviamente, quizás con otro tipo de producto. ¿Sí? No con el mío. ¿Sí? No con el mío. Entonces, y se va de una sola vez a la campaña de conversión. O sea, se puede hacer así, ¿verdad? De hecho, muchas campañas así son. Entonces, dependiendo el tipo de prospecto, pues, el tipo de producto, así es que se podría manejar por lo menos esta estrategia. Vamos a la siguiente. Ok. Estrategia de retargeting. Obviamente, sí, como les decía, se hace un retargeting, ¿verdad? Para lo que es la consideración y la conversión. Y a lo que yo le llamo el basucaso, ¿Cuál es? Es una sola campaña, pero eso no se puede, eso va a depender, depende del tipo de producto o servicio que estemos vendiendo. Porque eso significa, el basucaso significa que usted le va a dejar ir todo de un solo, a un solo tipo de perfil, a un solo, una sola segmentación, una sola campaña, etcétera, ¿verdad? También podría funcionar, dependiendo del tipo de producto o servicio. Por ejemplo, nosotros hicimos una campaña de marketing digital en un colegio, y utilizamos esta, el basucaso. Probamos un poquito de por acá, y al final determinamos un tipo de vaya persona, y le dejamos ir con todos los poderes a ese perfil. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro como lo chata? Hola, hola. Bueno, si no continuamos, ya el día de mañana vamos a empezar a ver lo que son el buyer persona, ¿verdad? Y ir afinando detalles sobre las estrategias de marketing digital que podemos utilizar.